Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Un placer, un honor estar acá representando a mi provincia delante de tantas mujeres y en este honorable congreso. Agradecer a la presidenta de la Banca de la Mujer, a la ministra de Mujer, Género y Diversidad, a Sol, a Eli, a Jimena López. La verdad que son tantos los nombres que uno conoce porque saben que estamos en un gobierno federal y realmente ellas han recorrido todas las provincias. Entonces, por ahí nos parece ya como una amistad. Entonces, debo decir que esta ley, ya la 5.708 en la provincia de Catamarca, fue en conjunto con la diputada Natalia Ponferrada. Entre las dos, miren, fue algo que les tengo que relatar realmente. Fue una iniciativa de Eli Fontao, que es la directora de la Gerencia de Empleo de Catamarca. Ella pertenece al Partido Socialista y forma parte del Frente de Todos. Cuando ella nos planteó de hacer este proyecto, decíamos con mi amiga Natalia, pero nosotras ya somos grandes, ¿cómo hacemos? Y bueno, dice, pero no importa. Y nos metimos, nos metimos, tuvimos una audiencia con otras diputadas de Santa Fe, vimos legislaciones de otro lado, vimos de las intendencias también que tenían cartas orgánicas que sacaban ordenanzas. Entonces, nos metimos. ¿Y por qué estoy muy orgullosa y contenta de este proyecto, de esta ley? Porque le hemos trabajado entre todas las mujeres generacionalmente, trasbasadas, digamos, trabajando nosotros legislativamente con la técnica, con el proyecto, y las chicas en la calle, en los territorios, militando. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no teníamos datos, no teníamos estadísticas. Entonces, se largó un gran censo, una gran recorrida de los pueblos, aún en pandemias, le estoy hablando en el año 2020, 2021. En el cual se censaron hogares de forma virtual y de forma presencial cuando se podía, y desde los cuales se llegaron a datos muy sorprendentes, pero que creo que hace a todo lo que es, a todas las provincias. En el cual más del 50% de la población sabemos que es femenina, donde sabemos que tenemos más de un 40% de porcentajes de los hogares en los cuales están sostenidos y dirigidos por mujeres, en los cuales en Catamarca, por ejemplo, tenemos 22.000 asignaciones universales. Sabemos que con una asignación universal, hacer frente al costo de que lo que es la menstruación, cuando hay una sola mujer, pero a veces cuando es la madre, la abuela, y tres y cuatro hijos, estamos hablando de 5.000 o 7.000 pesos, y en el cual, hoy en día, hace que las mujeres tengan que elegir y escoger cuál es el método más barato, aún yendo en contra de la salud, en contra de su propia, descuidando su salud reproductiva, pero por una cuestión económica. Entonces, este proyecto lo pensamos también en base a todos estos datos que iba arrojando estas estadísticas, que fue militado por un grupo que se llama La Tribu, que fueron unas chicas diosas, totales, geniales, que acá las conocen a todas, que gracias a ellas nos iban dando los datos y nosotros íbamos viendo qué se podía poner en el proyecto. Entonces, lo hicimos dirigido, es un programa provincial de gestión menstrual dirigido a todas las personas menstruantes en estado de vulnerabilidad, en el cual, básicamente, ¿en qué consiste? Que haya estos botiquines, como quien dice, de emergencias en las escuelas, en organismos públicos, privados, donde tenga el primer kit de primeros auxilios, donde incluye también los analgésicos, porque también muchas mujeres cursan con dolores menstruales, dolores de cabeza, y también son bastante onerosos. También debemos saber y recordar que hay mujeres que menstruan dos veces al mes por distintos problemas. Entonces, es altamente económico, o sea, muy caro para nosotras. Después pensamos también en las mujeres que están en los lugares de encierro, o sea, en los servicios penitenciarios, también se debe proveer y también se debe dar la educación de gestión menstrual. Ya en el año 2018 salió un programa, una ley provincial, también en mi provincia, la 5.552, que habla de que se dé, junto con la ESI, dentro de la currícula de las materias, se dé también educación de gestión menstrual. Así que, con todos estos datos fuimos avanzando. La presentamos en el Senado, ustedes no saben, ya que estuvo la Mariana Carabajal, tuvimos bullying, porque muchas veces se nos reían la gente de la prensa, las mismas diputados, diputadas, senadores, pero nosotros avanzamos, seguimos y le metimos, obtuvimos la media sanción en diputados. ¿Qué pasó? Llegamos al Senado, en el Senado eran todos varones. Entonces, como había dicho Mercedes, que las mujeres presionamos, presionamos, presionamos y aún en un Senado de todos varones se logró la ley. ¿Por qué saco a relucir esto? Porque es increíble que uno de una provincia chica vengamos a contar nuestra experiencia y no sea tema de agenda en un Senado a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos, en el último censo hemos visto 47 millones de argentinos, en el cual más del 50% de mujeres, cuántas son las que menstruan. Entonces, ¿qué es lo que se lo impide ver o visibilizar o abordar? Es un problema económico, es un problema político, molesta. ¿Qué es lo que estaría faltando? Yo creo que en esta casa, como ustedes bien dicen, que son las casas de todas las provincias, tenemos que todas bregar para seguir esta lucha, para que salga la ley, que salga la mejor ley en la cual sea abarcativa y en la cual también se pueda lograr que se bajen los impuestos, que no haya discriminación, que esté dentro de los productos de precios cuidados, porque también hemos visto que al no estar, también afecta la economía. Entonces, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de igualdades, estamos hablando de equidad. Yo no sé si sinceramente en esto de la menstruación, cuando todos queremos apuntar para una igualdad, igualdad de oportunidades, equidad, nos quieren hacer diferentes. Porque nos quieren, o sea, todas menstruamos, pero nos hacen diferente cuando no tenemos el mismo abordaje y la misma disponibilidad económica, social, educativa de abordar estos temas. En Catamarca se vio, como creo que pasa en muchos lados, que las mujeres realmente se enteran a veces más del 40% por las redes sociales, no hay comunicación en las escuelas, nadie aborda bien estos temas. Como también dijo en el primer panel el compañero que dice que no se habla, por más que tengamos ese educación sexual, no se da bien o no se la dicta bien, tanto en lugares privados como en lugares públicos. No se aborda cuando hay transgénero, no se dicen los problemas. Entonces, tenemos muchas vallas todavía que resolver. Pero creo que todas juntas, colectivamente, en trabajos colectivos y transversales, es la única forma que podemos llevar. Estoy muy orgullosa que en mi provincia sea ley. Estoy muy orgullosa que en mi provincia las mujeres podamos hablar, podamos salir airosas y ir a decir, me vino, tenés el kit, voy, lo retiro, con total naturalidad, porque es lo más normal y hace bien a toda la sociedad. Así que muchísimas gracias y estamos a disposición siempre. La palabra de la diputada provincial por Catamarca, Mónica Salazar. Gracias.